Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Recientemente el ganador del Arnold Classic del año 2017 habló sobre los problemas cardíacos que sufrió. Este famoso culturista e instructor del ejército de los Estados Unidos declaró que estaba casi muerto. Macmillan habló sobre el motivo por el cual no participó en el Arnold Classic de este año. En julio estaba casi muerto, como casi avisar a los familiares. Mi esposa estaba conmigo, pero yo estaba fuera de aquí, pero no vi ninguna luz blanca, así que no sé si estaba tan cerca, pero mirándome desde afuera, estaba tan cerca. Estuve en el hospital durante unas tres semanas. Perdí alrededor de 30 libras. Me estaba preparando para ir al Arnold. Pasé todo agosto tratando de recuperar peso, ignorando los consejos del médico. Luego pasé unas cuatro semanas tratando de prepararme, mientras todavía estaba enfermo. Eso te permite saber lo loco que estamos los culturistas. Macmillan, que contrajo el COVID en marzo del año 2020, también habló sobre esto. El virus hace que los niveles de proteínas se disparen en su corazón. Nos hace especialmente sensibles a los culturistas y al fitness. Uno pensaría que porque hacemos ejercicio seríamos menos sensibles, pero es algo sobre los niveles de proteínas. Además, la mayoría de los atletas tienen el corazón agrandado. Macmillan también quiso dejar un mensaje a la comunidad. Lo que sí sé es que al final del día, a ustedes no les importa cuántos músculos tenemos o cuántos torfeos ganamos. Solo quieres recuperar ese tiempo perdido. Todo lo que pido es que tengas paciencia con nosotros. Cuando tengas la oportunidad, supongo que día que te sacrifiques por las personas que te aman, damos mucho de nosotros mismos al gimnasio y nos preparamos y trabajamos. Entrégate a tu familia y a las personas que te aman, mientras todavía tienes una oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!